Agenma a todos. Muchas gracias por estar acá. Me quiero sentir cómodo porque me siento en casa. Nuevamente, gracias. Me encantó lo que habló la compañera hace un momento. Me fascinó. Y es precisamente de lo que vamos a hablar, incluso a los que nos están siguiendo en Facebook Live, también gracias. Lo que vamos a hablar es algo que a veces suena como un tanto técnico, un tanto científico. Inconsciente colectivo. Por lo poco que he investigado, ese término se empezó a usar con Carl Gustav Jung. Para algunos le sonará, para otros no. Independientemente de eso, ya está muy de moda en estos tiempos sobre la palabra inconsciente. Anteriormente se conocía, o se confundía un poco con subconsciente. Sin embargo, durante estemos hablando, vamos a irnos dando cuenta de qué tan importante es el lenguaje. Incluso una sola letra hace una gran diferencia. Subconsciente es abajo, pero inconsciente es interno, adentro. Por eso cuando mencionaba a la compañera lo del vision work, que la verdad hoy sí, le prometo lo voy a hacer. Porque siempre es algo que hemos oído mucho a veces, pero no ponemos en práctica. Lo curioso es que, considero que para la mayoría de personas que estamos acá, sí estamos un tanto relacionados con esta clase de temas. Y sabemos que a veces pasan cosas inexplicables de acuerdo a la mente consciente. Sin embargo, lo que ella menciona para muchas personas puede parecer como, ¿a poco con que yo ponga una foto se me va a hacer realidad? O sea, de acuerdo a la mente consciente, eso solo pasa en las películas. Pero sí, eso es precisamente lo que vamos a hablar ahora, del poder del inconsciente. Específicamente en lo que es el inconsciente colectivo. Todos entendemos que el colectivo es un conjunto de personas. Dígase una pareja, ya es un colectivo, una familia con cierta cantidad de miembros, una compañía, una empresa, una escuela, una ciudad, un condado, un estado, un país. Y por qué no decirlo, un planeta. Y por qué no ir más allá, una galaxia, un universo y un multiverso y tantas otras cosas que actualmente se escuchan. Ok, no vamos a hablar específicamente de los términos técnicos. Lo que menciona Carl Gustav Jung, como les mencionaba, él fue el primero en acuñar este término inconsciente, colectivo y arquetipos. Bueno, les mentiría si yo les digo que soy un experto en eso. No lo soy. Sin embargo, lo que vamos a hablar ahorita es, en palabras comunes, en palabras que nos podamos entender más fácil. ¿A qué se refiere? O al menos mi interpretación. Y yo sé que voy a hacer todo lo posible por darme a entender. Lo que sucede es, que así como mencionamos, un colectivo puede ser una pareja, una familia, una ciudad, etc. Por una curiosa razón, no nos hemos dado cuenta. Y somos el producto de luto. Existe una comunicación inconsciente, sin darnos cuenta. Por ejemplo, yo no sé, al menos en mi persona soy muy analítico en los sonidos, y hace un rato estábamos platicando con alguien acá, de que a veces uno no se da cuenta que en una familia, las personas hablan incluso, tienen el mismo cantadito, si tienen cierta forma de expresarse. Es más, no me dejan mentir, en los países, por eso existen los mismos vocablos, los acentos, porque es una especie de inconsciente, se comunican igual, hablan igual, tienen los mismos modismos, los mismos vocablos, porque existe esa conexión. Aparte de eso, hay algo muy importante. El cerebro es maravilloso. Sin embargo, el cerebro simplemente es un instrumento. Un instrumento que transforma la información, y la codifica, y se utiliza para irnos conectando y comprendiéndonos. Pero el inconsciente, muchos piensan que el inconsciente está en el cerebro, pero no es así. Recordemos, el cerebro solamente es el canal. Entonces, cuando el cerebro interpreta algo, se acostumbra a eso. Y la manera como se comunican las personas, en un colectivo, se empieza a convertir en algo muy común para ellos. Yendo más allá, por ejemplo, en un país, se tienen ciertas costumbres. Las personas se entienden igual. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que colectivamente se han conectado de una forma energética invisible, sea como sea, y hablan de lo mismo. Piensan de lo mismo, tienen las mismas creencias, algunas buenas, otras que, unas que les ayudan, otras que no les ayudan. Y de esa manera, se van comunicando. ¿Ok? En una familia sucede lo mismo. Colectivamente se han conectado, y tienen la misma manera de pensar, si es una familia exitosa, pues, los hijos van a ser exitosos, los nietos podrían ser exitosos. ¿Por qué? Porque colectivamente se conectaron de una forma inconsciente. ¿Ok? A lo que quiero llegar es algo que, si se puede aportar a lo que está sucediendo ahorita en el mundo, no nos hemos dado cuenta que así como funciona en familias, en parejas, en ciudades, y como mencioné anteriormente, en estos momentos estamos viviendo algo en donde inconscientemente nos hemos conectado. lamentablemente, nos hemos conectado, mencionaba la compañera anteriormente, solo existen dos emociones, el amor y el miedo. la pregunta sería, inconscientemente, ¿en qué emoción nos hemos conectado? Y ahí viene lo interesante. ¿Por qué interesante? Porque cuando conocemos ya cómo funciona primeramente el cerebro y el ser, sabemos que tenemos el regalo divino, yo lo llamo el elixir de los dioses. En diferentes libros sagrados se está expresado de diferentes maneras. como cultura hispana conocemos como libro sagrado la Biblia y ahí también está el elixir de los dioses. Y está desde el principio del libro, en Génesis, donde viene el árbol de la sabiduría y le llaman del bien y del mal. Para mí ese sigue siendo el elixir de los dioses porque es el libre albedrío. La capacidad, el don divino que tengo de escoger. ¿Qué escojo? ¿El amor o el miedo? Entonces, cuando yo escojo, yo soy el único responsable. Yo soy el único que me conecto. Sin embargo, entonces, volviendo a lo mismo. Como familia, si yo escojo el árbol del bien de acuerdo a la situación que está pasando, si escojo el lado del bien o el lado del amor, inconscientemente voy a divinamente contagiar a mi familia con ese amor. Si escojo el lado del miedo, también inconscientemente voy a contagiar del lado del miedo. Y por consecuencia, volvemos a lo mismo. El cerebro es tan maravilloso que no entiende entre la realidad y la ficción. Y de acuerdo a la vibración que yo tengo, inconsciente, voy a ordenar incluso a mi cuerpo cómo responder. Algo bien hermoso que siempre me llamaba la atención, yo sé que todos estamos agradecidos con la vida, con el universo, de acuerdo al país donde hayamos nacido. Yo considero que la mayoría están contentos, algunos tal vez no, pero al menos en mi persona yo estoy bendecido porque en esta encarnación me tocó nacer en Guatemala. Ya sabemos la mayoría de la meseta de Centroamérica es cultura maya, alguna parte. Entonces, los mayas todos hemos escuchado que fueron una cultura muy próspera, un tanto misteriosa. hasta estos tiempos se ha estado como indagando un poco más. Yo me recuerdo que en la escuela nosotros, la verdad, nos mal educaron diciéndonos, no, los mayas estaban bien fregados. Ellos creían que había muchos dioses y que eran politeístas. Yo crecí con esa mentalidad. Sin embargo, ahora siento profundo respeto a mi nación por la sabiduría que tenía esa gente. Tenemos la ventaja de ser en cierta forma descendientes de ellos. Algo tenemos de May, pues algo, de esa luz que tuvieron ellos. Ahora sería el momento como para tal vez sacarla. Si se dieron cuenta cuando los saludé, los saludé. Precisamente, yo me fasciné cuando escuché esa frase. Inlakesh. Ese era el saludo de los mayas. Suena raro. Sin embargo, cuando yo entendí ese concepto, dije, ¡guau! Simplemente con esta sabiduría el mundo fuera un lugar diferente. Si inconscientemente nos empezáramos a conectar con el contenido de un simple saludo, aunque no es tan simple, el mundo cambiaría, el universo cambiaría. Para ellos, Inlakesh significaba yo soy tú y tú eres yo. La verdad, cuando yo supe eso, empecé a a fantasear, pero la verdad fue una especie de iluminación porque dije, ¡qué bonito! me encantó eso. Yo soy tú, tú eres yo. Y después me di cuenta que eso siempre ha existido en los libros sagrados, dicho de otras maneras. Por ejemplo, Mateo 22, 39, ¿qué dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Para mí es lo mismo. Yo soy tú, tú eres yo. Si yo te hago daño, me estoy fregando. Si yo te bendigo, me estoy bendiciendo. Qué hermoso sería si en estos momentos de miedo para algunas personas entendiéramos eso y con el simple hecho de yo sentir que estoy conectado, cosa que es real, aunque a veces muchos no lo creen, si yo solamente me conecto con el amor, y a través de este canal nada más, esto físico es un canal, que traigo esa conciencia y anhelo amor, anhelo salud, anhelo paz para cualquier cultura, para cualquier raza, para cualquier credo, la vida sería diferente. Si me conecto de esa manera inconscientemente la persona va a recibir salud. Menciono esto porque hemos tenido algunas situaciones en lo personal, tengo la bendición que a veces apoyo emocionalmente a a a consultantes y es tan hermoso cuando cada quien llega a la vida de uno por una razón, incluso ustedes aquí están por una razón específica, no están ni por casualidad, es más, no están ni porque quisieron conscientemente en las que quisieron, su ser quiso, mi ser quiso estar aquí y estoy disfrutando, estoy feliz. ¿Por qué? Porque en alguna manera nos comunicamos inconscientemente, somos un colectivo ahorita, en este salón somos un colectivo y los que están ahí también son un colectivo y para todos es lo mismo. O sea, ahorita yo soy parte de ustedes y ustedes son parte de mí y siempre será así, les guste o no, lo crean o no, lo acepten o no. Yo me acostumbré a creerlo, a aceptarlo, pero también a bendecirlo. Es más, incluso ahorita están muy de moda los avances de lo cuántico y la cuántica ya ha llegado a comprobar, claro, han hecho estudios que uno no tiene ni idea qué clase de estudios hacen, pero nada más pasan los resultados en resumidas cuentas, han llegado a comprobar que si hiciera un recuento en lo que ha pasado en el planeta, en cada uno de nosotros existen átomos que una vez pertenecieron a Bernstein, una vez pertenecieron a Cleopatra, alguna vez en el transcurso del tiempo pertenecieron a Miguel Ángel, a los mejores artistas, también a los peores asesinos. Sin embargo, eso ya es tratar de juzgar a las personas. El punto es que en nosotros, incluso química y biológicamente, existen partes de personas que ya no están, incluyendo Jesús. Yo sé que a algunos tal vez les va a parecer un tanto raro, pero es así. O sea, y la cuántica lo ha comprobado. Entonces, las culturas antiguas nunca estuvieron equivocadas. Tú eres yo, yo soy tú. Ya no sólo porque lo digo por una mentalidad espiritual, no, física y biológicamente es real, se puede comprobar. Yo sé que después va a ser mucho más palpable, ya no va a ser un secreto. saber que, por ejemplo, el aire que respira en un momento también lo respira en ustedes. Entonces, si inconscientemente nos conectamos desde el lado del amor, ¿qué diferencia sería? Y viene a colación el tema porque en estos momentos sabemos que mucha gente, y me atrevo a decir un poco egoístamente, mucha gente está vibrando en el lado del miedo. sin embargo, si nosotros sabemos que tenemos ese poder de conectarnos inconscientemente y que vamos a afectar, ¿cuál sería la razón para no hacerlo? Sería incluso a través de algo tan sencillo como un simple pensamiento que no es tan simple porque ya comprobamos con lo que decía la compañía. Primero empieza acá, lo plasmamos en materia y se convierte en realidad. entonces yo lo comprendí y digo, wow, me falta mucho para entender. Sin embargo, mi sugerencia sería que si ustedes pueden conectarse en la manera que ustedes gusten, puede ser con una oración, dependiendo la fe de cada persona, otros pueden ser incluso con un simple pensamiento, un deseo, un anhelo profundo de querer cambiar, ya sea un familiar, ya sea un amigo y mucho mejor si fuera un enemigo, mucho mejor. Porque tenemos el juicio de que esa palabra a veces nos cuesta quitarla, enemigo, enemigo no existiría porque ¿cómo va a ser mi enemigo? Una persona que aparentemente me haya hecho daño si tengo partículas de él y él tiene partículas. Cuando ya entendemos eso, las cosas cambian por completo. Incluso por eso cuando una persona bendice a un enemigo, lo que está haciendo es bendiciéndose mil veces más el mismo cuando de verdad se bendice de corazón. Entonces, volviendo a lo que es el inconsciente, cuando hacemos las cosas de esa manera y sabiendo que estamos conectados, la vida cambia, la realidad cambia. Y me encanta entender eso porque les digo, puede aparecer en cualquier libro sagrado de diferentes maneras, con diferentes palabras. Por ejemplo, no sé si algunos han escuchado el famoso libro El Kivalión, cuando dice, como es adentro, es afuera, es lo mismo. Porque honestamente siempre lo que va a empezar empieza aquí. Lo que está afuera nada más es un reflejo. Es más, cuando entendí esto también me gustó y me hizo reír, pero a la vez me llenó de satisfacción. Muchos creen, si yo los estoy viendo, ustedes me están viendo acá, ¿dónde creen que yo estoy? ¿Estoy afuera o estoy adentro? Yo estoy adentro de ustedes y ustedes están adentro de mí. Y eso también los físicos lo podían comprobar a través de explicar un montón de cosas raras de cómo funciona la luz, que bla, bla, bla. Incluso la interpretación mía de ustedes está pasando aquí. Y cuando yo me puse a pensar eso incluso llegué a pensar como niño. Y si lo que yo estoy viendo afuera no es de verdad, sino que yo me lo estoy inventando. Y son cosas un poco locas que uno a veces se inventa cuando entra en estos rollos. Pero lo importante es esto, tener la conciencia que nos estamos comunicando colectivamente. Incluso está muy de moda también este término del efecto mariposa. Tal vez lo han escuchado algunos, el simple aleteo de una mariposa en X país cambia por completo el clima de un continente. Y uno dice, bueno, ¿cómo va a ser una sencilla mariposa? No puede hacer nada. Claro. También un simple pensamiento que yo puedo tener, no importa qué pensamiento sea. Por eso de ahora en adelante yo tengo que tener mucho cuidado con mi pensamiento. Porque mi pensamiento se convierte en palabra. Y al convertirse en palabra, se hace realidad. ¿Qué voy a pensar de los demás? ¿Y qué voy a decir de los demás? Primeramente para conmigo. Porque si ahora sé que yo soy ella y ella es yo, entonces lo que yo me diga para mí, en un momento la va a afectar a ella. O a alguien más. es tan inmenso, o sea, podríamos hablar de todo un poco, pero simplemente es ser consciente. Ser consciente que lo que yo hago en un momento de la vida va a afectar incluso a alguien que tal vez nunca voy a conocer. me trae recuerdo a mi niñez. Yo me caí con mi abuela materna. Obviamente en el país de nosotros la mayoría de cultura es católica, y ella me decía una vez, me dijo una vez algo que se me quedó grabado para siempre, me dijo, mi hijo, usted pórtese bien y haga el bien sin esperar nada a cambio. Y yo le dije, ¿por qué abuela? Pero si este niño me pegó, ¿por qué le voy a hacer el bien? Y me dijo, no, usted nunca sabe, un día va a crecer. Yo la entendí de esa manera. Me dijo, usted un día va a crecer y usted va a tener hijos. Y todo lo que usted ahorita le haga a alguien, puede ser que usted no le regrese ese daño, pero un día sus hijos van a tener hijos y se va a dar cuenta que va a desear mejor que le hagan un daño a usted que a sus hijos o a los hijos de sus hijos. Le dije, será que tiene razón la viejita. Ahora lo entiendo mejor y sé que tenía razón y no se equivocaba. Ok, el tiempo es extremadamente corto. Es una ilusión también. Quiero compartirles algo, si me lo permiten, quiero darles un regalo que a mí me sirvió mucho. Y si me lo permiten, quiero compartirlo con ustedes. Yo sé que en cierta medida, además de agradecerles que están dando lo más valioso que tienen ustedes ahorita que a su tiempo, están también un poquito locos como yo. Si están acá es por eso. En alguna medida están tan locos como yo. Yo digo divinamente locos. Y ahí me encanta esta locura. Porque específicamente hablando del lenguaje, tenemos locura. Por eso es que todo esto locura. ¿Qué podría curar? El alma, el ser. Es muy importante. Es hermoso el lenguaje y a veces no le ponemos la importancia apropiada. ¿Ya? Locura. Entonces, si me permiten, es una especie de, quiero regalarles una especie de, podríamos decir, meditación. Pero es a raíz de esta locura. No sé si me puede poner Carlos una musicita así relajante como de, de voz, que de, algo que, que nos lleve así como a un estado de relajación. Ya lo voy a buscar. Para compartirles un poco de esta locura y tal vez para relajarnos un rato. Así es que, bueno, mi idea nada más era esta, traerles algo de mi locura. A manera de que, que aporte algo en sus vidas. Como ha aportado en la mía. Y, además de agradecerles, les voy a contar también un cuento que me contó mi abuela. Yo creo que a la mayoría de abuelas les gustaba contar cuentos. Yo crecí con esa, esa bendición que mi abuela, si ahora desgraciadamente la Alexa se encarga de eso en algunos hogares. Pero antes eran las abuelas y lo hacían de diferente manera. Yo era una forma muy bonita. Yo crecí con esa forma de que mi abuela me contaba cuentos y ahora entiendo que cuánta sabiduría me dio y cuánto me sirvió eso. Entonces, lo que voy a hacer es contarles un cuento. Quien guste puede cerrar sus ojos y de repente puede ayudar un poco a llevar esa imaginación más allá de los límites y de repente incluso tocar ese niño que una vez está, estuvo tan feliz dentro de nosotros e imaginar escenarios, imaginar colores, imágenes, sonidos. Hace mucho, mucho tiempo en un país del oriente lejano existía un rabino muy sabio que todos lo conocían por ser un hombre muy correcto, muy noble y muy justo, muy amoroso. Y este rabino lo llegaban a consultar las personas pidiéndole una iluminación, pidiéndole un consejo porque siempre les daba palabras de aliento que solucionaba los problemas de las personas. Este rabino tenía la costumbre que cada año reunía a las personas en un lugar del bosque, escogía un espacio apropiado donde había un ambiente agradable, lleno de naturaleza, lleno de paz y ahí acostumbraba a hacer un fuego de una forma muy especial poniendo la leña de una forma apropiada y reunía a las personas en esa fogata y entonaba una oración muy suave, sin embargo lo hacía con mucho amor y cuenta la leyenda que todas las personas aprovechaban en ese momento para pedir los deseos más profundos de su corazón y que Dios gustaba tanto de esa oración, de esa gente, de ese lugar, de ese fuego encendido de esa manera tan especial que se conmovía tanto y concedía los deseos del corazón de todas esas personas. Los años pasaron y cierto día el rabino murió. Las personas lo extrañaron tanto, sin embargo quisieron guardar esa tradición y cada año en la misma fecha iban a ese lugar. No sabían cómo hacer la fogata, sino lo que solamente hacían lo que su corazón les dictaba. Lo que sí sabían era que el rabino oraba con mucho amor a Dios. Tampoco sabían la oración que él entonaba. Lo que sí hacían era unir sus corazones con todo el afán de que los deseos que tenían para bien se complacieran. Y cuenta la leyenda que Dios se conmovía tanto de esas personas, de esos deseos, que todos salían con sus deseos concedidos. Hoy estamos acá. Nosotros no conocemos ese lugar, no conocemos ese bosque, no sabemos cómo encender esa fogata, tampoco sabemos orar de la manera que el rabino lo hacía. Pero lo que sí sabemos es que en nuestros corazones hay deseos de amor, hay deseos de paz, hay deseos de sanación para todo el mundo. Y estamos seguros que Dios ama tanto un sentimiento puro, ama tanto el amor mismo, que seguramente nos concederá los deseos de nuestro corazón. Gracias. Pueden abrir lentamente sus ojos y regresar con nosotros. No sé cuánto tiempo vamos. Preguntas. Tres. Ok, ya estamos todos. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Reclamas? Como a mí me gusta que me hagan preguntar y nadie me hace y yo voy a no preguntar. Tengo que agradecerle por compartir el conocimiento. Me gustó cómo inició la palabra que dijo por lo mismo. Yo leí en el libro de los pactos los acuerdos y el quinto acuerdo, ¿no? De los símbolos y el lenguaje siendo un símbolo también. Y cuando dijo eso dije yo, esos son símbolos. Ellos usaban diferente al lenguaje que para unas personas no significa nada y que para otros significa mucho. y ver a la otra persona y ver a la otra persona que eres tú. A mí no de 10 años le estoy enseñando meditación y cuando dijo eso como somos adentro somos afuera él cuando medita me dice adentro solo es luz y es bonito. que bueno que lo descubrió yo siento que a mí me gusta escuchar a los niños porque nosotros como grandes nuestro ego no nos permite oye tú eres más joven no puedo aprender de ti ¿no? Al contrario. Y de ellos es que aprendemos tanto porque cuando me dijo adentro solo es luz me dijo cuando abrió los ojos y ahora que dice como es adentro es afuera y nosotros somos luz. Ahí le dio el mensaje más puro el mensaje más correcto eso es lo que él es por dentro tristemente a veces por las creencias por tanta cosa que estamos programados a ir borrando esa inocencia esa pureza que de verdad es de lo más lento pues no al contrario gracias por ser parte también de este momento es más si yo preguntara ahorita a ustedes ¿cuál es su nombre? disculpe Alejandra Alejandra para usted cuál es el lugar más maravilloso del mundo el primero que se le venga la naturaleza la naturaleza perfecto algún lugar específico que usted me dijera que sea el mejor lugar más especial del mundo para usted ¿cuánto de las estrellas? ¿cuánto de las estrellas? ok se me olvidó su nombre Gloria ¿cuál es el lugar más hermoso para usted? el lugar donde a mí me gusta estar y creo que sería mi corazón cuando un ladito o estoy ahí es lo más fantástico si pusiéramos un lugar físico ¿cuál sería en este momento el lugar más? físico es que cada lugar es tan hermoso según su o sea cada lugar tiene su propia belleza entonces hay muchos conozco muchos en Tailandia junto a la agua muy hermosos pero aquí también junto a la montaña dependiendo si ahorita le diera escoger un solo lugar ¿cuál escogería? yo sé que es difícil si nos valen si tantos tan hermosos uno solo ok un lugar donde puedo ver la pante se me olvidó tu nombre Antonio para ti en este momento ¿cuál es el lugar más importante para ti más hermoso? pienso que conectarme conmigo mismo con mi esencia con Pedro ¿y si te dijera un lugar físico? un amanecer un amanecer perfecto podríamos seguir preguntando a todos yo sé que cada quien vamos a tener una respuesta diferente le voy a dar mi percepción mi locura para mí aprendí que el lugar más hermoso en este momento es aquí porque aquí me puso Dios ya entonces también es una una percepción es un punto de vista sin embargo a veces en esa esencia cuando entendemos ese concepto nos damos cuenta que es un eterno orgasmo espiritual de mantenernos agradecidos eternamente por el lugar donde Dios nos pone y simplemente agradecer porque cada cada lugar es hermoso cada cada lugar es perfecto a cada paso quedamos en la vida cada momento cada aprendizaje cada palabra es linda es única y es perfecto algún comentario pregunta se me adelantó ya con el agradecimiento también cuando estabas en una meditación de verdad que si me conecté con el momento y yo creo que la gratitud es de las cosas que tenemos que practicar más y más y más y yo creo que de alguna manera cada paso que doy es esa gratitud que yo siento en descubrir a las personas de todo lo más entonces como dices tú eso que estás haciendo acá muchísimas gracias porque al menos a mí ya me vibro y así es que ya tienes una que lo que tú dijiste ya fue recibido porque lo vibre así es que muchísimas gracias gracias a ti hace poco aprendí también una frase que me encantó y fue bien que hace reciente dice hay dos cosas a las que el universo no se resiste primero al amor y te responde con amor y segundo a la gratitud cuando cuando escuché eso me encantó y guau o sea que mantenerme siempre agradecido por lo que sea y automáticamente esa es una es parte también del amor también hay otras dos fuerzas a las que no se resiste el odio y el miedo entonces tengo cuatro opciones ¿cuál vuelves por? no por último solamente agradecerte también tu plática porque estuvo súper interesante y me hizo conectarme yo viví de pequeña en Yucatán entonces estoy muy conectada con la cultura maya y me encontré de las palabras de Tushkabin y de algunas cosas que aprendí en maya cuando era pequeña y es impresionante como puedes remontarte con la meditación y con todos tus conocimientos que nos transmitiste y volver a vibrar y vivir esas emociones gracias 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 a ti ok entonces no me resta más que agradecerles nuevamente bendiciones a todos espero que haya gracias gracias Gracias.